Leónidas, tu lanza. Leónidas, tu lanza. Leónidas, tu lanza. El yelmo le asfixiaba, no le dejaba ver. Y debe ver bien. El escudo le pesaba, le hacía desequilibrarse. Y su objetivo está lejos. El escudo le asfixiaba, no le asfixiaba, no le asfixiaba, no le asfixiaba. Dicen los ancianos que los espartanos descendemos del mismísimo Hércules. El valeroso Leónidas es testimonio de nuestro linaje. Su rugido es incesante y fuerte. No, no le asfixiaba, no le asfixiaba. Es un honor morir a tu lado. Es un honor haber luchado al tuyo. Mirayna! Mi esposa. Mi amor. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Gracias por ver el video.